La experiencia es muy enriquecedora. La carrera en la que me gradué es en Nutrición Humana y Dietética. He tenido la suerte de sacarla en cuatro años. Y bueno, yo estoy muy contenta, muy contenta. El nivel es muy bueno, los profesores son muy buenos. No por el hecho de ser online. Siempre uno imagina, ah, bueno, es online, quizás, bueno, como que la catalogan como más fácil. No, aquí te lo curras tú todo y tienes la suerte de poderlo hacer desde cualquier parte. Yo, particularmente, soy madre de dos niños pequeños y trabajo y estudio. O sea, mi manera de estudiar ha sido de madrugada, por la noche. Pero bueno, ha sido muy bonito, muy bonito. Yo estoy muy contenta de haber estudiado aquí. Nos ha costado muchísimo que llegue a la carrera porque la he hecho con dos niños pequeños. El mayor es diabético, el que tiene cinco años. Entonces, la verdad que ha sido mucho sufrimiento hasta llegar hasta aquí. Pero muy satisfecha y muy contenta. Los cuatro años han sido bastante duros porque ya te digo que he tenido que compaginar la trayectoria deportiva. Y luego también la profesional, que me ha cogido emprendiendo con dos negocios, también aparte. Y bueno, entre medio, pues he hecho un campeonato del mundo de Superbike. Ha sido un año entero viajando por todo el mundo. Y me ha tocado preparar exámenes en aviones, en vuelos, en aeropuertos. Y bueno, ha sido difícil, pero la verdad es que ahora, una vez que lo consigue, pues sabe bastante bien. Es un objetivo que se cumple, terminas un ciclo. Y bueno, tampoco digo... No siento que ha terminado algo, ¿no? Porque aparte ahora, en una o dos semanas, empiezo de nuevo también en nutrición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!